La gente me odia por ser demasiado honesto Y si no digo la verdad, me odian mas porque les miento Juzgueme de lento aprendizaje porque aun no entiendo Como diablos quiero un ángel y el cielo si es un infierno MCs con diabetes por eso no les doy dulce Golpes sin insulina hará que los tumbe Con un click en el tocaisco se produce Que el vinilo se gira y se reproduce Yo no los prelo se me olvida Alzheimer no recuerdo que les estaba contando antes Puta madre Te daría una foto mía para que puedas recordarme Esto se reproduce como tu abuela en los tiempos de antes No había tecnología por eso su familia es grande Todo estaba mejor como antes Los niños eran niños hoy se creen Adultos intelectuales Creen que lo saben todo no cambian ni sus pañales Según tienen conciencia que son responsables Huérfanos no tienen ni madre De que un gran poder es una gran responsabilidad Parkers jugaban al papá y a la madre De que tenían hijos se cumplió y a la madre La bendición es el mejor de los regalos El papá invicto en las escondidas No pudieron encontrarlo Quieren igualarme a mi Con sus maniquís Pero su reality Nunca será así Nunca será así Yo me prometí Hoy rompo la promesa Pa' matarlos con fatalities Quieren igualarme a mi Con sus maniquís Pero su reality Nunca será así Nunca será así Yo me prometí Hoy rompo la promesa Pa' matarlos con fatalities Como The King of Fighters Estamos llenos de combos Golpeando con mazos Cabezas de corcho a este bombo Muchos tiran del yo-yo Yo tiro con trompos El miotura bailando en el círculo Y no hago tongo Se tiran como niño Con las agujetas sueltas Mis tracks un montaje funcional O sea una maqueta Le damos tanto pase Para que no ceda Me quieren tomar el pelo Porque brillo Como la seda Me dicen que retroceda Oye homino Buscamos ser números iguales No es domino Mis colegas Ingobernables Nadie en dominó Tu círculo es bocado Dentro de la caja Dominos Cuando me siento muerto Busco a la depresión Hoy recuerdo alguna perra Que algún día me traicionó No es rencor Es que de nuevo Con ese duro dolor Hago que mi ausencia difunta Tenga resurrección Todo eso no me late Y no hablo de mi corazón Mi sexto sentido Es dar doble sentido En ocasión No Mi sexto sentido Es que por ser doble sentido Actúo sin conocerlos Rencoroso En ocasión Yo con el rap Como novia Le doy amor y pasión Ya que si no fuera así No tendría buena función Y aunque en tu show Obtenga mi name Tendría una buena función El rap de verdad está afuera No está en la televisión Quieren igualarme a mí Con sus maniquís Pero su reality Nunca será así Nunca será así Yo me prometí Hoy rompo la promesa Pa' matarlos con fatalities Quieren igualarme a mí Con sus maniquís Pero su reality Nunca será así Nunca será así Yo me prometí Hoy rompo la promesa Pa' matarlos con fatalities Pa' matarlos con fatalities